Hola, amado ser de luz, gracias, gracias, gracias por regalarte este momento mágico y compartir esta presencia del ser junto a Dios, junto a cada idea en la cual este sexto repaso de un curso de milagros nos invita a ir más allá del cuerpo y elegir consciente a través de un pensamiento y reconocer cuál es la mente de Dios, regresar a ella sintiendo y profundizando en la idea del día, desprendernos del cuerpo, del apego de lo físico, nos permite liberarnos de cadenas, de ataduras, de sombras, de lo irreal, en ese momento que nos dejamos identificar con el cuerpo, retornamos al hogar y aceptamos que somos la presencia de Dios, si aún no lo has hecho, cierra tus ojos, abre los ojos del alma, permite aclarar tu mente y entrar a esa conciencia pura, siente tu respiración lento y profundo, ve calmándolo irreal, soltándolo irreal, y adéntrate a la paz de Dios. Empieza a repetirte mentalmente, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Tengo la función que Dios quiere que desempeñe. Tu función aquí es desprenderte del dolor, del miedo, del apego al cuerpo, liberar la mente irreal. Reconoce allí, busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me ha dado puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como mío. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. ¿Cuál es esa función? Escúchala a través de tu paz. Solo acepta y recibe a través de esa presencia de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Ahora profundiza en esta idea, liberándote de todo lo irreal, apartando la mente de sombras y aceptando la mente de Dios. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y a través de esa calma Siente Siente Y deja que el susurro de la voz de Dios se exprese. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Siente Siente Soledad. Obviamente la función que Dios me ha dado puede hacerme libre. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Esto es lo único que busco. Y lo único que aceptaré como mí. La función de Dios. Tengo la función que Dios quiere que desempeñe. Contempla y siente la presencia de Dios. Esa presencia que te ofrece libertad. Reconociendo, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo. No soy un cuerpo. Siente la presencia de Dios. Busco la función que me ha dado la libertad. Ahora siento la función que Dios me ha dado. Solamente la función de Dios me ofrece libertad. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y conecta esa presencia de Dios por el resto de tu día. Y cada vez que lo irreal aparezca, le dices, no es este el pensamiento que quiero. El pensamiento que elijo, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y desempeña la función de Dios, reconoce la función de Dios en ti. La presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, el amor, la paz, la libertad. Más allá de tu cuerpo, más allá de tu cuerpo, más allá de esa mente, la presencia de Dios, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Inhala profundo. Suelta un suspiro de paz. Acompañándote a la paz del mundo. Porque liberarte de las sombras, también liberas al mundo de ellas. Mantente consciente cada hora a recordarte. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Gracias, gracias, gracias. Feliz día para ti. Namasté.